540 Nace y se proyecta el nuevo rey de la saxocumbia Aldair Bobacaja y su orquesta 540 Presenta para todo el Perú esta primicia ¡Primicia! ¡Qué eso! ¡Qué eso! ¡Qué eso! ¡Qué eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así! ¡Sí! 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 ¡Así! Un gran lanzamiento musical en calidad de primicia para todo el Perú Es Aldair Bobacaja y su orquesta 540 El nuevo poder de la saxocumbia El talento también se hereda Y ahora recorrega Y ahora recorremos Todo el Perú Aldair Bobacaja y su orquesta 540 ¡Qué eso! ¡Qué eso! ¡Qué eso! ¡Qué eso! ¡Qué eso! ¡Qué eso! Sí, 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 así Sí, 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 así Música Producciones Willy Lo mejor en audio y video Filmaciones profesionales de video En alta calidad Para toda clase de eventos sociales Matrimonios, bautizos Quince años, cumpleaños y eventos bailables Edición de videos en formatos DVD HD, Blu-ray Contratos e informes En la oficina Girón, Río Chira Trescientos setenta y dos San Luis Teléfono Trescientos veintitrés Sesenta y dos Sesenta y cuatro Celular Nueve ochenta y nueve Noventa Treinta sesenta y siete Trescientos veintitrés Trescientos veintitrés Veintitrés Gracias.